Pues el día de hoy tengo una gran, gran, gran invitada. Nos estuvimos correteando mucho tiempo a lo largo del año para poder hacerlo. Mi querida Marían Pellegrino. ¿Cómo estás, Marían? Hola, Javi. ¿Cómo estás? ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Oye, y por ahí este, como que medio nos íbamos a cruzar en el Vive Latino y luego no nos vimos y viniste a México y te fuiste. Pero viste que mi vida es muy, estoy acá, no, no, ahora estoy acá, no, ahora estoy acá, y ahora estoy acá. Y claro, no, es difícil encontrarme a mí a veces. No, Marían, es que pareces... Pero cuando uno quiere se puede, ¿viste? Pareces como presidenta, ¿no? Estás un día en un país, otro día en otro, pero... Sí, parezco como diplomática de la música, ¿viste? Exacto, pues es lo que eres, mi querida Marían. ¿Cómo estás? ¡Qué grande! Bien, bien, acá en Argentina, por suerte, disfrutando de estar acá en casa un poquito, pero siempre trabajando. Recién te contaba un poco ahí en privado que esto nunca para, ¿no? Estás todo el tiempo haciendo cosas, grabaciones, producciones, tocando, yendo a la sala, siempre hay algo para hacer. Oye, tu base es Córdoba, ¿verdad? ¿Estás en Córdoba? ¿Estás en Córdoba? Sí, mi base es Córdoba, soy originalmente de una ciudad del interior de Córdoba, de Río Tercero, está a 100 kilómetros de la capital, que es Córdoba capital donde estamos ahora, pero hace como no sé cuánto, 20 años o más que vivo en Córdoba, Así que ya no sé si soy río Tercerense, cordobesa, mexicana, ibicenca, ya he estado en la casa por tantos lugares. Sí, por todos lados. Sueca también, ahí me cuesta más el idioma, pero casi, mira. Oye, Marían, justo ahorita me dijiste una analogía preciosa cuando estábamos en privado, que era una pregunta que te quería hacer, pero justo estamos ahorita como en calor, que la música realmente no conoce fronteras, y tú eres una compositora, productora, guitarrista que ha viajado por todo el mundo. O sea, ¿qué experiencia tienes de la música en el mundo? La verdad que la experiencia es la mejor. Siempre es una papacho al corazón saber que la música no tiene un límite. Yo cuando he trabajado con esto que dijiste de Suecia, justamente trabajo con una artista sueca que es de Córdoba originalmente, pero hace muchísimos años vive allí en Suecia, en Estocolmo, y hacemos world music con ella, música de mundo, pero muy enfocada al folclore argentino, con Liliana Zavala, que es Liliana Zavala Trio. Y bueno, he hecho muchas giras por Suecia, y claro, Suecia es un idioma muy complicado. De hecho, ellos casi todos saben muy bien inglés, porque la única manera de comunicarte si no sabes sueco es hablando en inglés con ellos. Y la música que nosotros hacemos es en castellano, es en español, dijimos, ¿y qué va a entender esta gente de esto? Qué loco, porque tenés que estar, o sea, si no entendés la letra de algo es muy difícil. Y ahí fue la primera vez que entendí que el concepto de la música traspasa las lenguas, es que no hace falta que específicamente se sepa de qué habla la canción en el idioma, sino que hace falta saber y sentir de qué trata la canción en el idioma de la música, que increíblemente lo transmite a través de las armonías, a través de las miradas con el público. O sea, si vos estás diciendo, y se me rompió el corazón, yo te estoy mostrando, yo te estoy transmitiendo que se me rompió el corazón. Y eso es lo lindo que tiene la música, no tiene un límite de idioma ni de nada. La música nos transporta a lo esencial. Uno quiere transmitir algún mensaje, alegría, tristeza o amor o lo que sea, y con la música se logra, se logra al 100% la transmisión y la transparencia de ese mensaje que uno quiera decir. Oye, Marian, ¿y podríamos decir que la manera en la que tú mejor te sabes comunicar es a través de la música? O sea, ¿podrías decir que es como tu forma más honesta? Sí, es la forma más transparente en la que yo me desarrollo en general, socialmente, en todo. Yo, qué decirte, yo puedo hablar con una persona, pero yo cuando tengo el instrumento me completo y cuando lo puedo transmitir a través de algo que tiene que ver con lo musical, puedo expresarme al 100% de mis emociones. Y también ser transparente, si me enojo, yo me enojo y salgo con la guitarra. Y si estoy emocionada y lloro, lloro con mi guitarra y con mi canto. Y si estoy alegre, estoy alegre con lo que voy a ir tocando. O sea, he encontrado ese canal para poder conectar con las personas desde un lugar legítimo. Porque a veces, siento que muchas veces hay, hoy en el comercio de la música, por sobre todo, ¿viste? Uno tiene que vender que ama tal, pero no es lo que sentís. Y eso no está bueno al final, porque nos limita, nos limita como artistas. Los artistas tenemos que ser, la transparencia de, o sea, tenemos que, como un, no sé, como una piedra preciosa vos tenés que ver el sol a través de nosotros, porque si no, se haríamos una interrupción entre lo bueno y lo malo, la luz y la sombra. Yo creo que las artistas, los artistas somos el nexo espiritual, emocional, concreto y directo de la sociedad. O sea, tenemos que tener esa responsabilidad un poco también. Y para eso hay que tener sinceridad, hay que ser transparente, hay que decir las cosas desde el lugar más, más desde adentro de lo que puedas, digamos, ¿no? Me parece que es importante en estos tiempos que vivimos hoy, por sobre todo. Oye, Marían, y hablando de estos tiempos, ¿qué lectura tienes sobre lo que está sucediendo musicalmente ahorita en la industria? Guau, ahora viene un momento, no sé si extraño, pero de repente yo siento esto, no digo qué es lo que creo, yo siento, hablo desde el sentir, ¿no? Es algo que puede mañana cambiar intelectualmente, pero hoy lo que siento es que el mundo está revolucionado con necesidad de decir, de expresar y de tener estos artistas transparentes y también dirigentes, personas que nos guíen desde un lugar legítimo y un poco luminoso porque estamos en una época muy rara y oscura de la humanidad, guerras, problemas climáticos, es el momento del rock, creo, de que nos empecemos a revelar un poco para cambiar algo. Yo, por ejemplo, creí que la pandemia lo iba a cambiar a algo, que nos íbamos a hacer más empáticos o más vinculados entre nosotros y de repente, no, se volvió todo un poco más egoísta donde no, porque esto es, yo me tengo que cuidar a mí, que es un concepto que está buenísimo porque realmente tú te tienes que cuidar a ti primero y después cuidar a otros, por ejemplo, pero se ha vuelto algo un poco egoísta, siento, y están pasando cosas terribles a otros pueblos, a muchos hermanos y hermanas en el mundo, y tenemos que hacer algo para cambiar esto y la música va a ser la herramienta que lo transforme todo en ese punto. A mí en particular que me gusta el rock, yo siempre creí que el rock es transformador, que hay muchos estilos, no sé, que te dan alegría o distracción o buena onda o chill para bajar, pero el rock es siempre como, hey, nos tenemos que mirar, tenemos que saber quién es el que está al frente nuestro, eso es el rock, ¿no? Es como empatía, es te levanto la mano y vamos juntos porque hay que ir allá, porque hay que traspasar la pared, hay que pelear por las cosas que uno quiere, por lo que uno siente que es correcto también, Es que sí, sí, sí creo que la música en la adversidad, creo que es lo único que nos puede ver la luz, nos puede hacer ver la luz, ¿sabes? Porque el ser humano desgraciadamente solo entiende cuando está al borde del abismo. Sí, sí, siento que estamos como, no es negativo el mensaje, todo lo contrario, creo que es el momento más especial para mirarnos, para vivir con alegría, para salir de esto como sociedades de la manera mejor posible, cuidando nuestro entorno, cuidándonos a las personas que queremos, y la música realmente es el vínculo más sano que podemos tener, y bueno, teniendo la responsabilidad artística de trabajar en el medio y todo, creo que es un buen momento para nosotros los artistas, para reflexionar sobre lo que vamos a proponer, y de qué manera vamos a ir encarando la música que desarrollemos hacia el futuro, ¿no? Oye, Marian, yo tengo una pregunta. Eres una persona que canaliza y recibe muchas emociones del público, porque viajas mucho, digo, ahorita con los Caligaris, las giras son muy agresivas y escenarios muy grandes, es mucha pasión, mucha energía, ¿cómo puedes tú controlar todo eso que recibes? Porque al final del día eres un ser humano, con tus demonios y, o sea, sabes, tus sombras y tus luces, ¿no? Pero ¿cómo llevas eso ya cuando bajas del escenario y sigues en el rush a veces, no? Y es muy fuerte porque particularmente con Caligari es tanto el amor que se recibe que es, o sea, nunca recibimos algo, ninguna energía así como avasallada, avasallante, desde, no es que, no funciona el público de la banda, no funciona como acosador, por ejemplo, o sea, no, hay una, nosotros tampoco tenemos una actitud en, ah, somos los artistas, ustedes son los públicos, no hay una separación, entonces es muy natural, para mí es como si me juntara con millones de amigos en un festival, recibo y los trato de saludar a todos como pueda, y cuando me bajo, la verdad que siempre es como gratificante saber que tenés tanta gente que sigue este camino desde un lugar tan amoroso y tan bonito, después con tus luces y tus sombras en la parte personal, yo lo recibo como un mimo, me voy siempre muy llena de energía, muy honrada de también de poder ser parte de ese cariño que la gente emana hacia la banda, hacia la música, hacia el camino que con la banda se va abriendo, ¿no? Así que con luces y con sombras y como todo, se super bien, se entiende y se siente super bien, eso te puedo decir. ¡Qué maravilla, Mariana! Fíjate que tengo muchos, muchos, muchos amigos que son músicos y giran mucho, y casi todos, cuando están, por decir, ahorita en el momento en el que tú estás, cuando llegan a sus casas después de muchas giras, como que les llega un momento de, ok, ya quiero regresar al ruedo y a seguir girando, ¿a ti te pasa eso que, ese síndrome de que no puedes estar estática ya tanto tiempo? Uf, lo que pasa es que no estoy estática nunca en ningún lado, entonces llego a mi casa y como hago varias cosas, aparte de la banda, hago producciones artísticas, dirección musical de otra banda, compongo, trabajo, doy clases o doy un coaching, entonces yo en este momento estoy quieta, esta hora que estoy contigo, pero en 20 minutos, 30 minutos, ¡sá! ¡Vámonos! ¡Me voy a grabar! ¡Me junto con otro músico que quiero ver qué es lo que hace! En realidad, yo estoy en la escena 24 horas al día en mi vida personal, o sea, como que soy la misma persona que estoy en el escenario, que giro, que voy, que vengo, soy esa misma persona también en mi casa, pero tuve que aprender con el tiempo a tener lugares donde decir, bueno, para ahora me voy a dedicar un tiempo para estar sola, o viendo una película, o con mis amigos, o sea, entendí también que dentro de ese ida y vuelta que uno tiene con la música, la música te absorbe y te lleva a un mundo de alegrías maravillosas, pero también hay una vida personal que hay que desarrollar para que no te pase también que después decir, no, solo tengo esta vida, o solo tengo esta vida, sino que las dos cosas vayan de la mano y vayas nutriendo los vínculos con las personas que te interesan y con las personas que querés, y vayas aprovechando el tiempo de manera equitativa, digamos, porque si no, no sé, ayer por ejemplo viajé a ver a mis padres porque hacía un mes y pico que no los veía, y es súper importante ir a estar con la familia, no olvidarse de que las personas somos todo ese combo de cosas y no solamente lo que pasa en el trabajo musical, pero bueno, como la música es tu vida, al final no sabés si tu vida es esta o la otra, ¿no? Es una búsqueda también el equilibrio de lograr que todo funcione orgánicamente, ¿no? Oye, Marían, me gustaría ir a tus inicios, específicamente a tu infancia, ¿cómo te acercas a la música? ¿Cómo fue tu familia cuando eras niña? ¿Hay antecedentes musicales? ¿Cómo fue esa parte? Ah, es muy loco porque en realidad ninguno en mi casa toca un instrumento en particular, o sea, no hay como músicos que se desarrollen desde el trabajo de la música, pero mi papá iba a un coro, un coro de ahí de la ciudad de Río Tercero, y en ese coro había un compañero de mi padre que era ciego, tocaba la guitarra, el charango, tocaba todo, y yo lo veía y decía, qué bueno, yo tenía una cosa con la guitarra, con el charango, con las cuerdas, y lo veía él y me parecía aún más alucinante que era ciego, y decía, ¿cómo puede entender lo que toca? ¿Y cómo lo hace? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo entiende la nota? ¿Y sabe dónde ir con las manos? Y era una inspiración para mí alucinante, y él me enseñó a tocar desde que yo tenía cuatro años. Pero claro, como era ciego, las herramientas de él eran específicamente para su condición, y qué sé yo, entonces empecé a tomar clases con una vecina, que ya me empezó a tocar los acordes, y en mi casa el apoyo, siempre me vieron, yo cantaba y componía desde pequeñita, mi papá estaba en el coro, mi mamá siempre apoyó todo lo que nosotros queríamos hacer para expresarnos y para vincularnos con el mundo, y mi madre siempre nos dio libertad total de elegir las cosas que nos gustaban, entonces, de repente en mi casa siempre hubo como un vínculo con la cultura, con el arte, de, bueno, hagan, 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 desarrollense, sé, de hecho yo un año de la escuela lo tomé para tocar solamente, y mis padres me hicieron el aguante en eso, qué padre en el secundario o en la escuela te dice, bueno, está bien, hacelo porque te vemos que tienes condiciones, que quieres hacerlo, tómate ese año, guau, es un montón, yo lo agradezco un montón. Qué maravilla, ¿no? Y a los siete años, ocho años, empecé a estudiar ya música en lo que aquí se llama los conservatorios, que es música clásica, la formación tradicional, pero yo iba a la mañana a la escuela, a la siesta a la música tradicional, a la tarde música popular y a la noche ensayaba con bandas, y estaba como en cinco bandas a la vez, en un coro, una banda de rock, una banda de jazz, y después tocaba folclore, entonces tocaba folclore con este, jazz con el otro, rock con este, y yo andaba todo el día con mi bicicleta, con la guitarra, y a veces con mi perra que me acompañaba también a hacer todos los ensayos. ¿Qué edad tenías ahí más o menos? Oh, desde los ocho años que empecé a hacer ensayos, salía y venía. A los once había ya ganado con una banda que teníamos, un concurso internacional de niños y jóvenes músicos, y ya tocaba, ahora me doy cuenta que yo era una... niña que negociaba, tipo, bueno, ¿cuánto cobro por los ensayos? ¿Y cuánto será por el show? Mis viáticos ya eran una niña, o sea, ahora lo pienso de más de grande, y siempre lo tuve clarísimo, yo siempre quise hacer esto, siempre tuve que elegir los caminos para lograr desarrollar mi carrera. Como mujer también, hoy lo noto un poco más porque soy más consciente de que los lugares de las mujeres en esa época eran diferentes, hoy están un poco más habilitados un poquito, pero hay una lucha todavía al respecto que hay que seguir trabajando en ello para abrir espacios equitativos para todas las personas. Pero sí que desde pequeñita hice esto y era algo que yo lo tenía muy asumido, muy adentro de mi corazón, yo sabía que solo iba a hacer esto mi vida. Oye, Marian, dicho esto, en esos años, ¿cómo era la escena cordobesa de la música? Porque obviamente todos, al menos de este lado, vemos un poco más, obviamente, la escena porteña, ¿no? Pero ¿cómo era en Córdoba? Bueno, Córdoba se caracteriza, como ya lo sabrán muchos mexicanos y mucha gente de Latinoamérica en general, gracias a los caliveri, la verdad, en Córdoba se desarrolla el cuarteto como eje central de la música popular, de la música que traspasa todos los barrios, generaciones y toda cultura general de Córdoba, se atraviesa a través del cuarteto y también del folclore. Son dos cosas que son el eje central del desarrollo en Córdoba. Pero yo siempre venía del palo medio rockero, entonces, desde mi perspectiva, digamos, en Córdoba yo trabajaba con muchísimas bandas de rock, siempre es muy difícil hacer temas propios desde Córdoba, porque la verdad que sí, es un mercado que es más hábil para poder hacer temas propios en cuarteto que en el rock, pero siempre fue multicultural y muy propicia para desarrollarse. Córdoba es un lugar muy especial. También es un lugar muy difícil para los cordobeses, digamos. Si vos sos, no sos profeta en tu tierra, cada vez cuesta un poquito más, pero también cuando funciona el cariño y la... O sea, es un público crítico que por ahí pasa eso. Cuando viene gente de Buenos Aires, hay como un poco más de... Ah, vienen de la capital, hay esa cosa entre el interior y la capital. Pero bueno, son cosas que pasan en todos los países, en todas las formas, pero Córdoba también supo afianzar que los artistas que los representan son artistas que son muy fuertes también en la escena. Entonces, en esa época, bueno, yo con la banda que tenía, más o menos nos pudimos posicionar como entre los artistas más fuertes del rock. Pero bueno, sí, siempre ha sido como un poco menos... Como menos cantidad de público y menos desarrollo comercial para la parte rockera en la ciudad. Justamente yendo a eso, Marían, a ver, a mi entender, el pueblo argentino es un pueblo sumamente apasionado en todos los sentidos. Comida, fútbol, la familia, los grandes escritores, Cortázar, Borges, Sábato. Y musicalmente hablando, es un pueblo con grandes héroes y heroínas musicales de Piazzolla, Gardel, El Chango Rodríguez, María Luisa Nido, Celia Torrá. Pero también creo que Argentina es un pueblo sumamente rockero, ¿no? En toda la extensión de la palabra. ¿Y consideras a tu cultura rockera? ¿Argentina? Sí, sí. Para mí sí, somos rock and roll desde... Parece que el rock de Argentina también se desarrolló desde lugares muy... Es lo que te decía, como ahora. Es el momento crítico del globo, del mundo. El rock nacional, que se le llama acá en Argentina, se desarrolla casi contemporáneo con la dictadura militar. Entonces, por eso es tan fuerte para nosotros y nos hace tan orgullosos, ¿no? Somos muy orgullosos los argentinos de nuestra cultura, de nuestra comida, de nuestro fútbol, porque la tuvimos que pelear, bueno, como casi todos los pueblos latinoamericanos, ¿no? Salir desde la colonización hasta hoy ha sido una lucha constante y el rock realmente representa mucho de esa lucha y nos hace sentir fuertes. Yo creo que también es eso. Pero también tenemos, creo, que una actitud rockera por encima del estilo. Para mí el tango es súper rockero, por ejemplo. Parece una cosa súper rocker. Y nadie te va a venir a decir... Todo es muy visceral. Somos viscerales. Y lo visceral y lo rockero se juntan en muchos lugares, ¿no? Entonces yo creo que todos los estilos de las cosas que hacemos los hacemos rockeadísimos, pero tenemos un variété y un crisol de posibilidades sonoras muy amplio también. Está bueno eso. Y aparte dentro del tango, es que he de confesarte, Marían, que el tango yo creo que es uno de mis tres géneros favoritos. Encuentras letras extraordinarias. O sea, por decir, adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida. Sí. O sea, ¿sabes? Es tremendo. El tango es... Yo creo que todos los pueblos nos podemos identificar con el tango porque narra la cotidianidad tan perfecta de una sociedad. Es hermoso el tango. Sí, el tango además tiene mucha pasión. Eso es lo que te decía, la música, viste, que ahí fuera de la letra o no traspasa el mensaje, la música que es como... Es como... Te pierde una patada en el pecho el tango. Y eso acá en la Argentina se nota mucho. Todo lo que se hace también. La cumbia es... El cuarteto es... Es todo energético, ¿no? Y eso la verdad que es de las cosas que más me gusta de nuestra forma de expresar, ¿no? Después la parte del orgullo y toda esa parte, viste, es un tema delicado porque a veces, también, viste, como que, bueno, el argentino también yo sé que se ve muchas veces muy soberbio ante muchas personas o ante muchas sociedades y esa parte como que decís, bueno, no somos todas las personas así, no somos todos representados por un solo gajo de la mandarina o de la naranja, sino que, bueno, hay esas cosas como que hay que ir mediando y viendo y haciéndonos conocer desde los lugares más nutritivos de la Argentina también, ¿no? que son estos, la pasión, la buena onda y el orgullo sano, yo creo que también. Es que sabes que yo he de decirte algo, mi opinión como no argentino, pero he ido a Argentina. Yo creo que ese estigma del argentino, que es muy así, es que me parece que cuando vas, entiendes la manera, es la manera que son. O sea, el argentino es muy seguro, es muy seguro de sí mismo y es, ama a su patria, ama a su fútbol, ama a sus escritores. Entonces, puedo comprender eso que a veces podemos sentir, es que son muy duros o son muy agrandados, si lo quieres ver así. Claro, sí, sí, sí. Pero desde mi perspectiva no es que sea desde un tema soberbio, creo que es desde un tema de amor a su país, ¿sabes? O sea, y así crecieron, digo, también, a ver, Argentina ha sido un pueblo muy lastimado, desde las invasiones, lo más reciente, las Malvinas. Sí, sí, que tenemos muchos íconos y hitos que nos han, son heridas que todavía no cierran, a veces siento, ¿no? Pero asimismo hay que ser autocríticos también para poder, es lo que te decía, como desarrollarse de manera nutritiva, también tenemos que saber ver al mundo, ¿no? O sea, a veces estamos como muy lejos de muchas cosas y vamos y imponemos nuestra forma, que es muy segura acá, pero hay que ver un poco hacia los otros, digo, hay que tener como un poco de cuidado y mirar al otro, porque por ahí a veces es como que se pasa un poco de rosca la cosa, diríamos, diríamos acá. Sí, digo, es que también geográficamente, pues quieras o no, pues son una nación aislada, si lo quieres ver de... Claro, estamos recontra lejos, somos como los australianos, están allá, decir, 24 horas de cualquier parte para llegar a Australia, bueno, en Argentina también son 15 horas de avión de cualquier lado del planeta para decir, llegá a Buenos Aires y ni a ver si tenés que ir al sur, o si estás cerca de la Antártida. No, ojo, si tienes que ir a Ushuaia, a Ushuaia o algo así. Sí, no, fuiste. A nosotros nos parece lejos, imagínate que estamos acá al lado. Oye, María, ¿y puede decir ustedes qué piensan de la música mexicana en Argentina? Ah, acá, bueno, yo en realidad la música mexicana la conocí realmente cuando fui a México. La explosión de lo que es lo pasional, lo aguerrido también, porque yo veo, así como tú me dices lo que ves del pueblo nuestro, yo también veo en México esta cosa, la potencia que tiene la música mexicana y la variedad que tiene desde el sur hasta el norte, con cada sonidito, con cada baile, con cada ropa, con cada parte, cada pincelazo que le da, cada cultura mexicana de norte a sur es increíble, a la música, es impresionante lo que le enriquece y lo que transmite. Y a mí me emocionó mucho poder conocer la música desde adentro, porque acá a veces llegan cosas buenas, más comerciales, o sea, o el mariachi siempre es como, o no sé, Spidey González, la visión del México globalizado, digamos que se expone, a veces no es el México profundo, es lo que es la parte más linda. Entonces conocer las bandas, la banda, no sé, la banda, banda de bronce, de real, o sea, estar en Guadalajara o en Tijuana, o en cualquier ciudad donde viene la banda y toca, y van a decir, ah, esto es, esto no se vive en Argentina, se vive como la visión del mariachi, o Cristian Castro, como que hay pocos representantes, muy buenos también, pero no es el México total que, por suerte, he podido conocer viajando y viviendo y compartiendo a cada lugar que he ido y he podido acceder, ¿no? A mí me encantaría que todas las personas pudieran acceder a todo, hasta la gastronomía misma, no es lo mismo, la otra vuelta los chicos hacían siempre, ¿qué taco te gusta más? Entonces decían, bueno, del sur hasta el norte, todos los tacos son diferentes, a uno le gusta de una cosa, hasta eso, o sea, es un país enorme, con una posibilidad enorme, y principalmente admiro el vínculo que tienen con su raíz, con lo esencial del mexicano, no han perdido ni un ápice de eso, yo a veces siento que en Argentina somos un mix, pero un poco más europeizado, digamos, entre los latinoamericanos, porque somos como una cosa media así rara, que no tenemos una historia de mayas o aztecas o mexicas, no tenemos esa parte ancestral, y a mí lo que me impacta en México, que me parece que cada cosa es como que tiene miles de años de historia insertados en esos sonidos, insertados en esas comidas, y se vive eso, yo lo siento como re profundo, re espiritual, a mí me encanta. Oye, Marian, me gustaría ir a la parte de tu carrera, y hay un highlight que me llamó mucho, mucho la atención, y quisieras que me contaras esa anécdota, en 2006, con Lucila Cueva, me parece que fue, tocaste en The Cavern, en Liverpool. Oh, sí. ¿Cómo fue eso, Marian? Wow, a mí me cambió la cabeza tocar ahí, porque es lo que te decía, el rock, el rock es como una actitud, yo entendí que el rock, a partir de ese momento, era una actitud, que musicalmente viene de ahí, viene de los ingleses, es como si te dijera, la chacarera viene de Santiago del Estero, no sé, la música de banda viene de tal lado, o sea, es como que, hay cosas que son, nacen desde lugares, y cuando lo vas y lo ves, es como lo que te decía de México, bueno, yo pude ir a ver dónde nació para mí el rock, o sea, los Beatles, la cuna del rock del mundo, la han armado, y la han organizado, y la han macerado en la olla de los ingleses, ¿no? Y cuando fuimos a tocar ahí, yo creí que el rock era solamente música, y no, entendí que el rock era una actitud antes de la vida, me cambió completamente, yo antes era una guitarrista que buscaba ser virtuosa, y más fuerte, y con el power show más fuerte, porque el rock es el sonido, y es que tocan fuerte, porque el rock es aplastante, no, fui, y había un inglés que hacía, chacarán, chacarán, y hacía tres cosas y era impactante, y dije, ah, claro, porque, no tiene que ver con el audio, nada más, el audio es un medio, pero lo importante del rock es la actitud, es el mensaje, es la escena, de lo que vamos a proponer, y ese viaje a mí me cambió para siempre la visión de la música, de pasar de ser una guitarrista que buscaba ser como atléticamente virtuosa, a ser una guitarrista que dedo por dedo, nota por nota, lo que yo haga, tenga un sentido que traspase el tiempo, que traspase las almas, las personas, que todo tenga un sentido lógico y tenga esto, un sentido nutritivo hacia las personas, hacia los oyentes, hacia los artistas, hacia toda la música en sí, y tocar en la Caberna de las Víticas es como uno de los íconos que puedo decir de mi vida, o sea, tocar en la Caberna de las Víticas, en el Auditorio Nacional, en el Luna Park, como esos lugares que te marcan para siempre, ¿no? ¿Ya hiciste algún Gran Rex? No, ahora es justamente como, yo he participado con Fabi Cantillo, que es una artista de Argentina muy conocida, toqué varios años con ella, ahora va a ser un par de Gran Rex y ahí capaz que me ando metiendo por esos lados, así que ahora próximamente el Gran Rex. De los pocos venues que te faltan, yo creo, el Gran Rex es impactante, pasito a paso, así con miles de cosas que voy logrando hacer, tocar y compartir la música en lugares importantes y desde lugares importantes también para mí porque agradezco todos esos escenarios y todas esas compañeras y compañeros que me van haciendo crecer en este hermoso mundo de la música que a veces es tan difícil también de valorar y de hacer valorar porque, bueno, tú lo sabes, tú también estás en este ambiente y a veces todavía te siguen preguntando sos músico y de qué trabajas y tú dices, no, qué loco, ¿no? Sí, sí, Tenemos que hacer que esto se conozca con el esfuerzo que es y agradecerlo porque es un tema laboral de la música, creo, pero no quiere decir que no sea imposible, es súper posible pero hay que tener seriedad y profesionalismo para ir logrando cosas nutritivas para todos. Regresando a la parte de los venues, también ya hiciste uno de los más grandes de México que es el Foro Sol, Ah, con el Vive Latino, sí, claro. Impresionante, impresionante el Vive Latino, qué increíble festival, o sea, es una monstruosidad, es imponente, es magnánimo, ¿no? Yo creo que es de los festivales más avasallantes, sentí que estaba como un busso o algo así, ¿viste? Fue como, wow, increíble. Es una fiesta en toda la extensión de la palabra ese festival, desde que llegas hasta que te vas. No, impresionante. Es una locura. Mira que hemos ido a festivales por todos lados, pero ese festival a mí me voló la cabeza, increíble, súper increíble. ¿Sabes qué es lo más bello como músico? Que te encuentras a todos tus cuates, ¿no? Sí, sí. En los camerinos, ¿cómo estás? ¿Sabes? No, es muy bonito, es muy buena onda, además agradezco también toda la buena onda de todos los colegas y las colegas de México que la verdad que no tengo más que palabras de recibimiento y de amor porque desde tan lejos sabiendo lo que cuesta ir para allá nos han recibido siempre tan bien. Yo no tengo palabras ni sé ni cómo devolver cada gesto de amor y de cariño que se recibe desde allí y súper agradecida de su la verdad. Oye, hablemos de Lucila Cueva, ¿cómo fue esa etapa en tu carrera, Mariana? Wow, la etapa, la etapa de mi carrera porque sí, 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 era como la banda de mi vida y es muy fuerte porque claro, fue de muy chica de adolescente, yo estuve en esta banda y para mí era como mis Beatles, o sea, mi caberna de los Beatles era la sala de ensayo que teníamos nosotras, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mi ser estaba puesto en esa banda, pero también fue un gran aprendizaje porque justamente son bandas, o sea, son parte de tu vida pero no son tu vida porque a veces se te desequilibra un poco el objetivo, ¿no? Fue demoledor cuando ya no la tuve y tuve que aprender mucho a poder sobrevivir a no tenerla, esa banda, la verdad, pero fue el proyecto de mi vida y sigue siendo, pero aprendí que es eso, siempre va a ser el proyecto de mi vida pero no lo puedo desarrollar porque, porque bueno, obviamente, ya no estamos con las mismas personas que estábamos, es todo un tema, pero para mí es el proyecto que más me marcó y en una época que no éramos conscientes de lo que estaba pasando, éramos tres mujeres, un power trio de mujeres haciendo hard rock, funk y hardcore y era como, ¿por qué no, ¿por qué no miran raro? Era, claro, porque éramos muy fuertes y decían siempre vayan a ver a las chicas que tocan como hombres en una época que ves el comentario de ese porque tenés fuerza, donde el feminismo no era algo explícito y nosotras no lo hacíamos desde el lado feminista cero, simplemente nos gustaba tocar en esa formación y claro, era como que no entendíamos por qué nos marcaban diferente por ser mujeres, claro, no éramos, pero a la vez fue un muy lindo camino de desarrollo porque pudimos hacer la diferencia sin ir desde una bandera, no era política ni feminista ni explícitamente buscando nada, era solamente nuestra música y fue alucinante poder hacerlo y agradezco a mis compañeras todas las que fueron parte de este proyecto porque lo hicimos desde un lugar tan bonito, tan legítimo, tan amoroso que trascendió en el tiempo, no lo paró nada ni nadie y no se embanderó desde ningún lugar raro ni nada, fue un ícono para todas las mujeres, muchas chicas se sintieron inspiradas por nuestro trabajo y está muy bueno que haya pasado de esa manera, totalmente sano, totalmente de corazón, totalmente, una emoción totalmente transparente y alucinante. y déjame decirte una cosa desde mi lectura, al hacerlo de una manera honesta, me parece que fue un acto de feminismo honesto, porque no se planeó así. no fue pensado, no se planeó, era, ¿y por qué son todas mujeres? ¿y por qué nos pintó? ¿qué tiene? o sea, ¿qué no podemos tocar? o sea, ¿sabes? ah, pero es claro, era como que, ¿por qué no hay un hombre? ah, porque no, no se nos ocurrió, no queremos, o sea, no, no, era que queríamos, simplemente, nos entendíamos, éramos, éramos como los Beatles en ese punto, para mí, es como mi banda Beatles, era un entendimiento tan, tan natural y nos iba bien y bueno, explotó y junto con esa explosión explotamos nosotros, que fue lo único malo que nos pasó, pero también después de esa experiencia entendí que hay que, por eso hay que tener una vida, una carrera, una perspectiva y no poner todo junto porque si no, termina desbordando por algún lado todo, también en ese punto. Acabando la banda, pues te mudas a Ibiza, ¿cómo fue esa etapa? Uf, fue como ir a curarme, a curarme de la viudez. ¿Quién no quiere curarse de la viudez en Ibiza? Claro, no, y ahí fue alucinante porque yo en esa búsqueda dije, bueno, a ver qué hago, armo otra banda, no armo otra banda y se dio totalmente natural también ese proyecto que se armó ahí. Conocí a Rebeca Raymond en un supermercado, estaba con su bajo, una inglesa, con rastra, una copada total y ella me dijo, está buscando bajita, yo toco el bajo, tocaba increíble. Después encontré un chico que no tenía batería, tocaba con tarros en la casa y también era un excelente baterista y también dije, bueno, vamos a tocar y armar otro proyecto de nuevo, también me dio vida y entendí que, claro, son proyectos, mi vida tiene proyectos y mis proyectos tienen vida y es como que, bueno, las dos cosas hay que hacerlas funcionar, pero no es que una cosa quita la otra. Entonces, irme a Europa y desarrollarme desde ahí fue un gran aprendizaje para mí, muy bueno porque me volvió a dar perspectiva de las cosas sin la pasión negativa, viste, que es como ser tóxico, ¿no? Con tu pareja, o sea, la pasión copada de que esto sea algo para crecer y que tus compañeros son personas que tienen otras vidas, otros vínculos, poder aunar objetivos, me dio perspectiva para poder avanzar de una forma mucho más sana en los proyectos que siguieron, ¿no? Además, creo que Europa tiene un simbolismo doble porque en Roma grabas tu primer álbum solista, ¿no? Que fue el de Panic Attack. Sí, tremendo. También ahí tuve la posibilidad también de desarrollarme desde la, o sea, desde Mariana Pellegrino, Mariana Pellegrino o Mariana Pellegrino, porque antes yo era Lucía Cueva, yo no era, no era yo, era esa persona. Entonces, bueno, mi primera declaración real es como, bueno, acá estoy, media, me puse en bolas ante la música, dije, bueno, yo sufro ataques, tengo un trastorno de ansiedad, tengo ataques de pánico. Entonces dije, bueno, le voy a poner la transparencia total de mi vida, Panic Attack. desnuda 100% ante la música. Desnuda 100% ante todo, porque es la forma de volver a empezar, como cuando naces, es como, bueno, nacés así, en bola y a los gritos, ¿no? Entonces, ahí fue como mi primer grito de acá estoy, naciendo de nuevo y volvería a nacer 25 millones de veces porque me parece que eso es también lo que fui aprendiendo, ¿no? Es la humildad ante la vida y el entendimiento de la muerte. A veces tiene que morir una cosa para nacer otra y a veces no se trata de cuerpos nada más, sino que es una cuestión energética, de valores energéticos que decir, bueno, tiene que morir el ego para nacer otra cosa que no tiene que ver con eso que estabas viviendo, sino que era, bueno, una parte de tu vida y ahora nace otra cosa nueva y así te vas desarrollando. Es como cambiar la piel, poner la música en el desarrollo natural de la vida, como es. La piel desarrolla nuevas células cada cierto tiempo, la música también y así poder fluir con eso y no apegarme a lo viejo o a lo futuro, sino a lo que es. En ese momento era eso, era el panic attack y lo grabé en Roma que era un lugar también súper fuerte porque los romanos son imperio, entonces volvían a ser un imperio que era como ¡Ah! Vamos en Roma desde un lugar totalmente nuevo, desde un lugar totalmente viejo además. O sea, físicamente Roma, histórico, milenario, viejo, pero naciendo en algo nuevo, entonces estuvo bueno, estuvo significativo y hice un disco en inglés que era algo, fue como una estrategia para decir, bueno, esto de que los idiomas me parecían importantes hasta que después lo que te conté al principio de la nota, de repente el idioma me pareció que era una herramienta nada más, pero lo entendí también otra vez, después, cuando volví a renacer ahí en Suecia. y así hoy soy una persona renaciente. Justo en esa parte. La renacida. Justo en esa parte. ¿Cómo fue esa etapa de Liliana Zavala trío? O sea, ¿cómo llegas a eso? Porque es del otro lado del planeta. Es literalmente del otro lado del planeta. No, y es muy loco porque en realidad yo a Liliana Zavala la conozco en Ibiza. Yo en algún punto en Ibiza empecé a ayudar a músicos que querían viajar y claro, Ibiza es un punto totalmente inaccesible. Si no tienes vehículos, no tienes instrumentos, no tienes alguien que conozcas, no tienes contactos, es muy difícil acceder a Ibiza. Entonces, empecé a hablar con colegas argentinos y les dije, miren, si quieren, yo tengo una habitación, nos acomodamos, tengo, en ese momento tenía mi Nissan Banette del año 88 con 10 plazas, vamos a ir a donde quieran. y tenía equipos de sonido, los instrumentos, todo. Entonces, empecé a poder hacer este feedback con gente que quería viajar y conocer Ibiza y tocar. Y ahí la conozco a Vivi Posebón que es del proyecto Tamboreras que con Lili Zavala son las dos fundadoras. Empezamos a tener contacto y vienen a Ibiza a tocar y yo con Lili cuando tocamos fue como, wow, qué conexión, tenemos que hacer algo. En el futuro. Y claro, viviendo en Ibiza un día me voy a Estocolmo y dije, bueno, la voy a visitar, qué sé yo. Y cuando estuvimos en la casa empezamos a conectar y empezamos a componer juntas y al toque y empezamos a hacer discos. Después yo me vuelvo a Argentina, creo que me fui y de Argentina me fui a Suecia, creo que es una cosa así, fue una locura. Hicimos el primer disco de Liliana Zavala y fue un éxito y un éxito que siguió creciendo hasta que hace dos meses estuvimos nominadas al Grammy Nórdico con el último disco que hicimos con Lili y ahora estamos justamente, vino hace dos, tres días a mi casa, ya vino de Suecia, Argentina, vino aquí a esta salita que muy humildemente tengo aquí en casa y empezamos a desarrollar otro disco que vamos a ir presentando de cara al futuro, vamos a ver cuánto nos llevará, no sé, pero ya estamos en otra proyección de sacar un disco más. ¡Qué locura estar nominada al Grammy Nórdico! Nunca había conocido Sí, es rarísimo. que hubiera estado nominada Sí, porque es un Grammy que no es, viste que está el Latin Grammy, el Grammy estadounidense y este es el Grammy Nórdico que es de la música, de la música de Finlandia, Noruega, no sé desde qué parte del globo para arriba, pero es el Grammy de allá, es muy raro. Oye, son los mismos criterios para estar nominada allá. Sí, lo que pasa es que tienen mucha, ellos tienen mucha mucha influencia y muy buenos lugares para el desarrollo del World Music, viste que el Womix, todas esas cosas se hacen mucho en estos lugares a Nórdico porque es como la música celta, viste, tienen un lugar muy, 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 muy importante como la música country y en Estados Unidos, no sé, o la música, ¿cómo se dice? En México, regional, regional, en México, viste, tienen un, como tú, un apartado especial para toda esta música y nosotras entramos en el World Music y claro, tenemos un ávido mercado de desarrollo ahí, muy grande. Si ganas el Grammy Nórdico me dejas tomar una foto porque nunca he visto uno. Por supuesto, yo imaginaba que tenía una chita, un hacha de toro o algo así, no sé, una, una, una corchea y un hacha de toro. Estaría buenísimo. Ya lo voy a preguntar cómo es porque mira, no me lo había preguntado, a ver cómo será, será una, unos, un coso con cuernitos, no sé, algo, algo debe estar influenciado. Oye, María, ¿y cómo fue esto? Tapa con Fabiana Cantil. Oh, Fabiana Cantil es una linda, hermosa historia que al día de hoy, la verdad que el otro día estuvimos en Buenos Aires y la fui a ver, puedo decir que es mi amiga, lo cual me enorgullece y me encanta de poder compartirlo porque Fabiana es de la, de la mujer, o sea, la Madonna del pop del mundo, Fabiana es la rockera del rock de Latinoamérica, o sea, ella compartió el desarrollo de toda la música del rock nacional con todos los grandes, o sea, con Charlie García, con Fito Páez, con Andrés Calamaro, con Pedro Aznar, o sea, es nuestra representante femenina a ese nivel del mainstream, así, grande de Argentina y Fabi es la número uno en ese sentido, la verdad que ha sido una posibilidad enorme poder trabajar con ella, estuve como tres años, elaboramos, bueno, por todos lados, por toda la, por grandes partes de Latinoamérica también, e hicimos el disco Cuna de Piedra, donde yo le ayudé mucho a producir, ahí, fui su coéquiper en algunas exposiciones, hicimos muchas cosas alucinantes, y después, bueno, yo siempre soy una persona que intenta tener un crecimiento cualitativo, cuantitativo y nutritivo, siempre hablo de la nutrición porque realmente me parece importante sobre los vínculos, sobre la música, sobre las cosas, y en una etapa de trabajo cuando terminamos el disco, yo decidí buscar otros rumbos y ahí me enganchó la pandemia, en medio, así, pum, salgo de Fabi Cantillo y pandemia, me quedo en casa, compré equipos para trabajar aquí en casa, y ahí sale después lo de Caligari, ahí automáticamente apenas empezó la pandemia, ya como que no tuve el tiempo de pensar mucho más, ya empezamos a trabajar con los chicos que por suerte también los conozco hace muchos años y también tengo un vínculo muy bonito y claro, la vida me fue pasando como cachetada tras cachetada sin poder pensar mucho, pero todo así como paz, 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 rapidísimo. Justo eso, la entrada a Caligari, o sea, en algún momento de tu vida pensaste llegar a tocar con los Caligari. ni al gancho, porque era como que también es una banda que tiene muchos años, están formadas hace muchos años con sus compañeros, pero bueno, justo apareció esta oportunidad de incorporarme y la verdad que estuvo muy bueno, me cambió también toda la perspectiva de todo lo que fue la pandemia, porque empezamos a trabajar de todo, que es una banda que no paró nunca, por suerte, tiene un espíritu emprendedor y un foco así de ir para adelante muy específico, muy exacto y me ayudó muchísimo, la verdad, estuvo, o sea, en ese momento fue crucial entrar a esta banda. ¿Y cuál fue el reto más grande de entrar a Caligari? Porque es una banda en cuestión de números muy grande, ¿no? Con muchos años de experiencia. Sí, sí, muchísimo. Creo que entraste por Lisandro, era el guitarrista, ¿no? Antes. Lautaro, ¿Llevaba cuántos años ya Lautaro? Tengo entendido que eran como nueve años que estaba ahí. Sí, ya llevaba un rato ahí. Era una larga experiencia. Sí, la verdad que no puedo decir que haya sido nada raro porque fue como que los conozco de antes, yo venía en un training también de trabajo de bandas grandes, pero no tan numerosas, sí. El volumen de personas que somos en Caligari es como viajamos por lo menos de 18 a 24 personas siempre. Somos un montón de gente. Pero bueno, porque es una banda que ya tiene un nivel mucho, o sea, muy superior en cuanto al tipo de espectáculo que se plantea. Es como, bueno, como andar en un circo rodante, ¿viste? Por el mundo. entonces, sí tiene otra perspectiva, yo creo que el desafío más que puedo haber encontrado como más contundente fue sumarme a la parte de qué voy a brindar yo como la guitarrista en este circo. Y bueno, ahí empecé a hacer este truco de poner la guitarra atrás, hacer un poco de circo, literal, para sumarme a algo y aportar esa parte de fantasía un poco. Yo creo que eso es lo que sí sentí como más qué fantasía puedo yo desarrollar porque esto es mágico y hay que seguir con esa magia. Entonces, bueno, esa sí fue la parte más que más pensé ponerle, pero después fue muy natural para mí entrar a la banda, tocar los temas, son temas que yo ya conocía porque conozco la banda desde acá desde hace mucho tiempo. La verdad que eso fue súper, súper, súper natural. Oye, Marian, ya para ir de salida, me parece que eres una guitarrista sumamente versátil y me cuesta trabajo entender alguna influencia puntual, ¿no? Por esa amplia versatilidad que tienes. ¿Cuáles son tus influencias en la guitarra? Guau, es que como guitarra, en realidad yo escucho la guitarra también a veces es como un todo, ¿no? No la escucho solo como guitarra, sino que entiendo las cosas que me gustan como en el ámbito. Claro, como una orquesta. Pero sí puedo definir que yo al principio de mi carrera como guitarrista me impactaba mucho, por ejemplo, me gustaba mucho Joey Satriani, por ejemplo. Satriani me gustaba y no me gustaba y no me gustaba Steve Bates, era como Kim Satriani. Es como Boca River. Claro, era una cosa rara, era como no, Steve Bates, no, demasiado, me parecía como, era como que me gustaba más la musicalidad de Satriani. Y después Pink Floyd, bueno, Debbie Gilmer, Jimi Hendrix, de siempre, amo a Jimi Hendrix. Y en el desarrollo así como, bueno, después para la parte canto o para la musicalidad, Carpenters, siempre fue una banda que me gustó mucho, Creedence Crew Waters, he escuchado muchísimo, bueno, hardcore así o rock un poco más duro también, me gustaba mucho System of a Down, por ejemplo, escenas que ver, ¿viste? Claro, ¿viste? Y después también te puedo decir que muchos folclores y tango y mucha música música argentina, John Mayer, también me parece un gran guitarrista, es un audio que me encanta, Radiohead, ¿viste? que es como todo, sí, o sea, es la guitarra por todos lados, la guitarra por todos lados, Ben Harper, no sé, ¿viste? Johnny Greenwood es una cosa, John Mayer es, o sea, pero es englobado a la guitarra, ¿no? Claro, Incubus también, bueno, después de guitarra de funk, también de escuchar bandas así de funk a full y no sé, y entender la guitarra desde lo rítmico, desde lo melódico, desde lo armónico, también estudié jazz, entonces también me gustaban cosas de jazz clásico, pero así como esos primeros que te nombré, tipo Hendrix, David Gilmour, David Gilmour, David Gilmour, David Gilmour, David Gilmour, Joyce Adrienne fueron como los que más, los que más mangué, pero también, ¿cómo se llamaba? Oh, estoy con los problemitas con la cabeza hoy, Mike Stern también, Mike Stern también me gustaba, me gustaba un montón, sí, sí, es full, pero es un combo de cosas, no te puedo decir que soy fan de uno o de otro porque además, acá por ejemplo tengo de todo tipo de guitarra, me gusta tocar guitarra también nylon, tengo un triple colombiano, tengo guitarritas o charangos, me gustan las cuerdas también en general, entonces, también eso te da otra perspectiva a la hora de tocar la guitarra eléctrica, entonces ves la guitarra desde muchos otros lugares de otras cuerdas que son diferentes también. Oye, Mariana, en ese sentido, ¿cuál es tu proceso de ensayo? O sea, fuera de los Caligaris y de todos tus proyectos, ¿cómo ensayas? ¿Cuál es tu rutina para mejorar? ¿Cómo haces tu día a día en la guitarra? Lo incorporo como parte de todo porque en realidad hago música todo el tiempo desde el lugar de la música, entonces, no es que me pongo con una rutina de práctica, lo hacía cuando estudiaba, estudiaba técnica o estudiaba a un guitarrista o estudiaba un audio en particular de algo, pero ahí es como que yo estoy todo el tiempo tocando de todo, constantemente con la guitarra en la mano, pero no haciéndolo de una forma metódica, sino desde la música misma. Y de hecho, cuando he dado clases o doy clases a los alumnos de guitarra, siempre hago, háganlo desde la música, no solamente de la técnica porque porque si no después no se incorporan las dos cosas es como voy a poner todos los ingredientes secos y ahora voy a poner todos los húmedos, pero no los voy a batir, los voy a dejar que se incorporen solos, no, tenemos que hacer las dos cosas porque al final estamos haciendo música, no estamos solamente tocando la guitarra, entonces, yo lo he hecho desde ese lugar de la banda, bueno, incorporo todo junto y voy practicando y creando y componiendo y mejorando mi técnica a medida que lo desarrollo dentro de la música, dentro de un ensayo, dentro de, como me pongo a grabar porque armo un tema o me pongo a producir algo y lo hago todo conjunto, a esta altura, pero antes sí lo hacía metódico porque obviamente tenía que empezar a saber las técnicas, pero ahí las tengo tan incorporadas que es como algo que ya no lo pienso, lo hago todo junto a la vez. Sí, ya lo haces mecánico, ¿no? O sea, ya es parte de ti. Sí, yo escucho algo además y ya lo estoy tocando en mi cabeza. Y agarro la guitarra y digo lo que pienso lo toco y lo que toco lo pienso y dale que va todo junto. Oye, y en cuestión de, ¿cómo estás en cuestión de teoría musical, de armonía musical, todo ese tema? ¿Estás pulida o no tanto? Sí, estaba más pulida antes porque lo tenía, porque lo estudiaba todos los días, digamos. La otra vuelta me puse a querer leer una parte y decía, hace dos mil años que no leo, digo, qué mal me sentía conmigo misma, porque digo, no tengo la práctica ahora, pero es algo que lo tengo pendiente, pero sé que es como es práctica también. Digo, bueno, algún día me voy a sentar a volver a sacar obras o libros o volver a ver la teoría de la armonía de las cosas, pero lo estudié tan de pequeña que también es algo que tengo súper incorporado y lo tengo desde un lugar natural y no lo pienso, pero cuando me pongo a pensarlo, ¿viste? Sí, me cuesta un poco más mecanizar de nuevo el pensamiento para expresarlo, pero ya lo tengo muy interiorizado. Oye, Marían, te quiero hacer la pregunta que le hago a todos los invitados e invitadas. más allá de que sea tu trabajo, ¿para ti qué es la música? ¡Uf! Es el universo mismo, yo creo, porque porque es eso lo que te decía, yo soy un fuelle que vive y respira a través de la música, o sea, no encuentro a veces otro lugar más real y más honesto, como vos decías, y más sincero y transparente que este. Para mí es el todo, ¿no? Yo creo que es lo que nos atraviesa, es lo que nos completa a todos los seres humanos y a veces no lo tomamos en cuenta porque como lo tenemos ahí tan a mano, ¿viste? No le damos ese mérito de ser algo que nos complete y que nos hace falta. Yo te puedo decir que es el universo, la música y si hay si alguien cree en una especie de Dios o energía superior, yo creo que esa energía de la música. Oye, Mariani, ¿qué consejo le podrías dar a todos los nuevos músicos que están buscando un lugar, están queriendo ser escuchados? ¡Guau! Qué difícil dar consejos porque es un lugar un poco muy personal también a veces, ¿no? Pero sí lo que creo que todas las personas tenemos que tener en todos los desarrollos que nos propongamos es que hay que trabajar por eso, no es que las cosas van a llegar solas, ¿no? si uno quiere hacer un disco hay que ponerse y grabar un disco, hay que grabar la música, hacerlo desde el lugar más honesto, legítimo, transparente y nutritivo que pueda hacer y hay que lograr profesionalizarse para ir desarrollando, esto también es un trabajo, no es solamente tener talento, es también tener actitud, es tener empatía, es tener visión, yo creo que lo que aconsejaría es que hay que hacerlo desde el mejor lugar que pueda salir de tu corazón y desde el lugar más organizado y pleno que puedas encontrar para desarrollar esto como un trabajo, con la responsabilidad del trabajo que tenés que hacerle, ponerle tiempo, ponerle estudio, ponerle dedicación y no esperar que nadie te regale nada, sino que lo asumes desde la siembra de tus semillas, limpiar tu campo, poner tus semillas, nutrilas, dales agua porque eso va a crecer y seguramente frutos te van a dar. Y te súper agradezco, Javi, por la paciencia real de todo este tiempo, por esperarme, por darme esta posibilidad de transmitir las cosas que siento que me mueven y que creo que son importantes transmitir y por ser parte de esta gran historia que es la música y te lo súper agradezco por este espacio. No, Mariani, y de verdad no sabes yo, al contrario, estoy muy agradecido de tenerte aquí. Creo que las buenas charlas a veces tardan en darse, pero aquí estamos. Pero aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos. Y por favor, cuando vengas a México nuevamente, avísame y nos vamos a comer y a lebrayar, a platicar. A ver cuál es tu taco favorito. Vamos a comer tu taco favorito. Vamos a ver eso, te voy a llevar a buenas taquerías. Esa, ahí va. Y nuevamente muchas gracias, Mariani, de verdad disfruté mucho la charla. Gracias a ti. Y le ayudará mucho a muchas personas, de verdad. Espero que así sea y que, bueno, las personas que quieran también alguna vez conectar, yo soy una persona que realmente no tiene drama de conectar con nadie, así que quien quiera también alguna vez algún tip o alguna cosa también abierta a que esa información se dé y fluya para que podamos hacer redes más amplias todavía para que todas las personas que tengan algo para decir a través de la música lo puedan hacer. Dicho esto, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales, Mariani? Estoy como Mariana, como Mariana, pero sin la A, Pelegrino, como el Agua San Pelegrino, si lo conocen, con doble L. Y, bueno, en mi canal de YouTube o si no, en Google también ponen ahí Mariana Pelegrino y va a aparecer ahí seguramente alguna información. Sí, se escribe P-E-L-L-G-R-I-G-L-O. Muy difícil de encarar, pero bueno, vamos con el nombre y el apellido propio. Te mando un abrazo grande, querida Mariana. Muchas gracias. Un besito. Y va.